¡Muchas gracias a todos! Hemos tenido siempre el 100% de respaldo de Secretaría de Educación. Nos sentimos muy cobijados en todo momento por la Secretaría de Educación. Muchísimas gracias por estar aquí y realmente, de verdad, a mí me emociona mucho la presencia de autoridades de que se tomen ese tiempo para estar en nuestras escuelas. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Mi reconocimiento para todos ustedes, mi compromiso de seguir trabajando de la mano con esta escuela y las otras de Chiapas. Y la verdad, muchísimas gracias también a mis compañeros, a nuestros secretarios, a los directores que me acompañan el día de hoy por el trabajo que están haciendo. Yo les dejo nada más y de todo el corazón. Soy portavoz de esto. Un saludo del señor Gobernador Manuel Velasco y deseándoles que este año que hoy estamos iniciando esté lleno de bendiciones y de logros para todos ustedes. Que Dios los bendiga de corazón y aquí nos seguiremos viendo posteriormente. Los vendré a visitar en otro momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí.